La superintendencia de administración tributaria presenta la hora de la cultura tributaria un programa informativo educativo diseñado para promover la cultura tributaria en nuestro país bienvenidos de administración tributaria que se transmite a través de Conred Radio a nombre de Francisco Álvarez hoy en los controles Luis Rodríguez Franco, Luis Garistún que hoy en una asignación especial no puedo estar con nosotros pero que les envía muchos saludos les traemos como siempre temas de actualidad e información acerca de la superintendencia de administración tributaria hoy tengo como invitada muy especial a la licenciada Aura Pérez de la intendencia de recaudación ¿Cómo estás licenciada? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Aquí con calorcito ¿Calorcito? Sí A pesar de que las ondas frías se están viniendo seguidas y todavía faltan dos más y como estamos en Conred no está de más el consejo de que se abrigue principalmente a los niños y a los adultos mayores para que no haya ningún inconveniente Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante de actualización y constancia del RTU pero primero empezamos con una pregunta creo que básica ¿Qué es la intendencia de recaudación? ¿A qué se dedica la intendencia de recaudación de la SAT? Bueno realmente en la intendencia de recaudación y gestión pues manejamos varios temas por así decirlo Dentro de la intendencia de recaudación tenemos cuatro departamentos está el departamento de gestión cinco departamentos el departamento de gestión de recaudación de cobranza de exentos y de entidades recaudadoras cada departamento pues tiene sus propias funciones en particular por ejemplo yo estoy en el departamento de gestión nosotros ahí básicamente vemos todo lo que es las gestiones propias que se realizan en oficinas y agencias tributarias entonces coordinamos todo el tema de todas las transacciones todo lo que está relacionado con el registro fiscal de vehículos con el registro tributario unificado ¿verdad? entonces esa es la parte que nosotros vemos como departamento de gestión departamento de recaudación también tiene sus propias funciones ven todo lo relacionado con formularios por ejemplo ellos administran el sistema de clarahuate ¿verdad? herramientas electrónicas que se necesitan para determinados sistemas por ejemplo reteniva ¿verdad? departamento de cobranza administrativa que ellos venden si todo lo que es la cobranza como tal ¿verdad? el departamento de exentos que creo que pues el nombre como tal ya lo define ¿verdad? que ellos administran todo lo que es la parte de exentos y entidades recaudadoras que ven ya propiamente lo de cómo llegan los formularios a bancario que es un sistema que nosotros manejamos ¿verdad? manejar más que todo entonces las herramientas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes sí por así decirlo sí ah muy bien ¿cuánto tiempo tiene usted de estar ahí en la intendencia? o en la SAT sí ya tengo 10 años 10 años sí la SAT tiene 16 imagínese usted ya ya tiene su tiempecito y la experiencia necesaria no 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 pero de estar en la SAT por supuesto por supuesto hoy vamos a hablar de este tema de actualización y constancia del RTU que generalmente ¿quiénes ¿quiénes piden las constancias de RTU? ¿las entidades de gobierno? sí se ha dado mucho de que por la confiabilidad que le tienen a la información que nosotros como administración tributaria manejamos lo piden mucho las instituciones del estado normalmente cuando empiezan a trabajar ahí con las instituciones ¿verdad? también se ha dado que lo piden los bancos ¿verdad? los bancos piden en función de que también por la confiabilidad que le tienen a nuestros datos que tenemos dentro de la SAT ¿verdad? confiabilidad en el sentido de localización de una persona diríamos certificación de que la dirección es la más sí se ha dado por eso y también de que porque como entonces ahí se tiene cierta para ellos pues como lo han evaluado que tienen cierta certeza en cuanto que si el contribuyente está actualizado en sus datos principalmente ¿verdad? entonces ellos tienen más certeza de que la dirección que tienen ahí pues es como más actualizada o verídica por así decirlo yo pensaría también que una empresa que piensa contratar a una persona también validaría el hecho de que esta persona sea buen contribuyente que esté al día en sus obligaciones tributarias como una forma de honestidad por así decirlo también pero también por ejemplo no en todos los casos pues el contribuyente pues va a tener un establecimiento inscrito y que entonces él está cumpliendo con sus obligaciones tributarias sino que entonces aquí se va a dar un tema de que nosotros manejamos el término de NIT administrativo que es un contribuyente que pues tiene su NIT como tal pero no tiene una obligación como obligación formal por el tema de tener un establecimiento inscrito ¿verdad? entonces pero el tema está más que todo por los datos que el contribuyente como el artículo 120 del código tributario nos requiere que se debe actualizar o confirmar sus datos cada año entonces eso es lo que ha promovido o ha incentivado que las instituciones del estado y otras más le tengan confiabilidad a nuestros datos cada año ya vamos a hablar de eso de cada año el término de cada año uno llegaba a una oficina tributaria y decía bueno fíjese que vengo a actualizar mi RTU entonces le daban una hojita sellada firmada y que tenía una línea así como de puntitos perforados donde uno arrancaba su carnetío de NIT ¿por qué ahora ya no entrega únicamente el carnet en oficinas y agencias tributarias? bueno en primer lugar porque se implementó un nuevo formato de la constancia del RTU en ese formato pues viene inmerso lo que es el carnet del carnet del contribuyente acá lo que se hizo es que se trató de que fuera un solo formato por así decirlo y que no se le esté unificar el formato sí que no se le esté entregando por separado solo la constancia del RTU o solo el carnet del NIT entonces lo que se trató es unificar ¿verdad? entonces por eso es que se implementó este nuevo formato adicionalmente que se le agregaron algunas medidas de seguridad ¿verdad? y pues lo que también es de que es lo mismo que se genera en agencia virtual sea lo mismo en oficinas de agencias tributarias ¿verdad? entonces por eso es que ya no se está entregando únicamente el carnet sino que ahora lo que se entrega es la constancia de inscripción y modificación al RTU que esa constancia ya trae inmersa lo que es el carnet adicionalmente que esta constancia ahora se imprime únicamente en hojas papel bond ya no es en un papel seguridad que antes si se recordaba era como que un poco tipo cartulina por así decirlo y que era un poquito más gruesecito entonces ahora ya no se imprime se da en ese formato ¿verdad? lo que se está tratando de hacer en realidad es facilitarle el cumplimiento de todas sus gestiones a los contribuyentes porque para eso se ha implementado la agencia virtual en este caso ¿qué se necesita para estar validado en la agencia virtual? bueno en primer lugar tiene que tener usuario para poder tener acceso a lo que es la agencia virtual tiene que contar es una única vez que va a una oficina a decir bueno me quiero registrar eso es ese es el usuario el pin la clave obviamente para eso tiene que completar la información que le requiere el portal ¿verdad? entonces ahí dentro del portal se va a ingresar ahí hay una como circulito por así decirlo que dice salta en línea pinchan ahí donde dice salta en línea y ya le muestra toda la información de cómo debe de llenar o los requisitos con los que debe cumplir para poder solicitar su usuario obviamente cuando ingresa esa opción ya ahí ya le lleva un link donde dice solicitar usuario al ingresar ahí ya le va a mostrar una pantalla en donde le va a requerir cierta información que en el caso de una persona individual pues le va a pedir el MIT le va a pedir su fecha de nacimiento que seleccione su documento de identificación y que ingrese la contraseña esa contraseña pues ya es única y personal e intransferible verdad usted mismo la arma por así decirlo y ya ingresa y también le va a pedir que ingrese una dirección de correo electrónico ¿por qué le pide una dirección de correo electrónico? porque a esa dirección de correo electrónico le va a llegar un correo de confirmación de datos porque acá cuando ingresan los contribuyentes de esos datos se pueden dar cuenta de que se le va a pedir cierta información y eso automáticamente se valida con la información que nosotros tenemos en nuestros sistemas ¿verdad? entonces ya valida y hace todas las verificaciones que tenga que hacer le llega ese correo electrónico el que él consignó en esta solicitud de usuario desde el portal SAT y ahí ingresa a esa solicitud con el NIT confirma el correo electrónico y le va a dar un documento en PDF ese documento en PDF que se genera lo que tiene que hacer es imprimirlo firmarlo y llevarlo a cualquier oficina o agencia tributaria ¿sí? lo del correo es como cuando yo entro a declarahuate y hago mi declaración me pide un correo donde me envían la confirmación de que yo ya pagué mis impuestos o la gestión así es entonces es un correo en donde le va a llegar para que confirme su solicitud ¿verdad? esto es también por cuestiones de seguridad propia del contribuyente ¿verdad? entonces de que es el contribuyente quien está ingresando sus datos ¿y queda habilitado mi acceso? cuando no lo que tiene que ser aquí como le llega el correo de confirmación entonces ingresa al NIT descarga el PDF lo firma y lo lleva a una oficina de agencia tributaria cuando llega ya a la oficina de agencia tributaria con su documento de identificación el operador de la oficina lo que procede es activarle su usuario entonces una vez que el operador de la oficina o agencia tributaria hace la activación viene y ya el mismo sistema le manda un correo de confirmación al contribuyente para decirle mire tal vez no así ¿verdad? pero la idea es confirmarle de que ese de que ese usuario ya fue activado entonces ya una vez que ya recibió ese correo de confirmación entonces ya el contribuyente puede acceder a lo que es agencia virtual ¿verdad? algo muy importante porque como la agencia virtual se implementó el año pasado ¿verdad? entonces habían usuarios o contribuyentes que ya tenían lo que es servicios ¿sí? a estos contribuyentes que ya tenían servicios automáticamente se les habilitó el acceso a agencia virtual se les migró a agencia virtual exactamente ¿verdad? entonces estos usuarios que tenían servicios pues no tuvieron que hacer ninguna gestión porque ellos ya tenían ya tenían el acceso ¿verdad? entonces ellos ya automáticamente se subieron a esta nueva plataforma y de ahí y de ahí una vez tenga yo habilitado mi PIN todo lo demás si yo quiero a una agencia virtual hacer un trámite es porque quiero ir a visitar porque me gusta el servicio que me dan porque de ahí todo lo puedo hacer desde una computadora sí ahorita pues tenemos ciertos servicios dentro de lo que es agencia virtual ¿verdad? entonces dentro de uno de los servicios que es el que es más requerido por los contribuyentes es la generación de la constancia del RTU y esto sí está dentro de lo que es agencia virtual enumeremos en RTU la impresión el pago y la impresión del distintivo ahora que ya no es calcomanía sino que el distintivo de circulación pero eso es a través de declarahuate de declarahuate ajá o sea le digo desde una computadora podemos hacer ah perdón ajá sí exactamente de ahí podemos hacer nuestros pagos a través de declarahuate eso ISR IVA así es que ya no ya no es cosa de que mucha cola o que voy a perder el tiempo en las agencias creo que todo lo podemos hacer inclusive por decirle tenemos el tema de consultar las declaraciones omitidas que eso también ha sido objeto de muchas colas en las oficinas de agencias tributarias y esto sí puede hacer esa consulta por medio de agencia virtual también solicitar desplegados de vehículos lo puede hacer por medio de agencia virtual ¿verdad? que también es algo de que muchos contribuyentes a veces están interesados por el tema de que si tal vez no saben si ya les hicieron el traspaso a su vehículo o cómo está la situación de su vehículo eso lo pueden consultar por medio de agencia virtual porque ahí le va a aparecer el estado de su vehículo y los vehículos que tiene el contribuyente si yo quiero saber si mi contador está cumpliendo como dice esto también lo puedo hacer a través de agencia virtual o es a través de declarahuate que está entregando mis pagos y él me dice mire ya pagué mis formularios si eso si lo puede verificar en agencia virtual porque en agencia virtual tiene una opción para poder consultar los formularios presentados entonces ahí el contribuyente puede verificar si el contador le ha presentado sus formularios supongamos que sea pequeño contribuyente los pagos a tiempo digamos exacto supongamos que sea pequeño contribuyente que sean los formularios que le ha presentado mensualmente eso lo podría verificar ahí inclusive por ejemplo otra opción que está dentro de agencia virtual ahorita que usted menciona lo de contador está el tema de que si yo soy contadora de determinadas empresas por decirle que tenga está en cinco empresas como contadora yo puedo como contador consultar ese ese historial de que en qué empresas estoy nombrada como contador inclusive si yo estoy como o bien representante legal también de diez empresas por decirle algo yo puedo consultar en qué empresas estoy como representante legal obviamente sólo me va a salir el nombre de la empresa en la que yo estoy para que no hayan sorpresas ¿verdad? sí porque lo que pasa es que lo que se ha dado en algunas ocasiones es que la empresa no ha hecho el cambio de representante legal por decirle algo y sigue siendo alguien que no trabaja con ella y sigue apareciendo Aura Pérez por ejemplo como representante legal y según yo pues ya no estoy como representante legal entonces ahí dentro de la agencia virtual se puede hacer esa consulta muy bien vamos a seguir conversando de estos interesantes temas hoy en la hora de la cultura tributaria a través de Conred Radio es tiempo de una pausa ya volvemos en un momento volvemos con la hora de la cultura tributaria Conred Radio Conred Radio siempre siempre lo daba si lo olvidaba yo lo sabía que gran honor saberlo yo completo de pe a pa lo digo sin parar y mi papá se siente orgulloso porque yo nunca lo olvido 1 2 3 4 3 2 2 guión 1 1 2 3 4 3 2 guión 1 1 2 3 4 3 2 guión Uno es el nid de mi papá El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa Cuando pagamos en la gasolinera, el supermercado y en todo el mall Siempre nos piden el número completo, de inmediato yo lo digo Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, guión Uno es el nid de mi papá El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa El nid de mi papá, me lo sé de pe a pa La superintendencia de administración tributaria SAT Está presentando La Hora de la Cultura Tributaria Estamos de vuelta con La Hora de la Cultura Tributaria Regresamos a La Hora de la Cultura Tributaria Conversando con la licenciada Aura Pérez Acerca de la actualización y constancia del RTU Licenciada, si ya no lleva sello, si ya no lleva firma Del operador de la oficina de agencia tributaria, el RTU ¿Cómo se comprueba ahora la veracidad y validez del mismo? Bueno, como si por ejemplo yo acá traigo de hecho una constancia del RTU Entonces dentro de esta constancia se puede verificar o se puede observar Que tiene un código QR y un número de acceso Entonces, si usted tiene un dispositivo smartphone, un teléfono celular o una tableta O incluso desde una PC puede leer este código QR Al leer este código QR va a poder verificar el contenido de la constancia del RTU Y tiene que ser exactamente el mismo Entonces, esa es una forma de poder verificar la autenticidad de esa constancia Que esa constancia es válida Porque aquí se va directamente a un sitio de la SAT en donde verifica esta información Pero como sabemos que no todos tenemos acceso a un dispositivo smartphone ¿Verdad? Conector QR También está la otra opción que es por medio del número de acceso Este número de acceso entonces lo tiene que ingresar al portal SAT A la opción ESAT En esa opción está consulta constancia RTU Ingresa el NIT del contribuyente El número de acceso Y le va a pedir un CAPTCHA Al ingresar esos tres datos Básicamente lo que le va a mostrar es la constancia del RTU ¿Verdad? Entonces, ese es el objetivo por el que ya no lleva una firma y sello del operador ¿Verdad? Porque antes pues esa era una forma de como poder darle validez a esa constancia ¿Verdad? Entonces, ahora pues con el uso de la tecnología Pues se le está dando validez a esta constancia Con este código QR y este número de acceso ¿Verdad? Y al final que interesante porque está el carnetillo del NIT ¿Verdad? Exactamente Ajá, en esta constancia que podemos ver Está el carnet del NIT ¿Verdad? Que sirve para muchas gestiones incluso Exactamente Esto del código de respuesta rápida es muy interesante Porque incluso la vez pasada alguien me preguntaba Ah, mire, pero ahora el distintivo de la tarjeta de circulación es un papelito Sí, en plastíquelo y ahí tiene el código QR Pero y si me paga la policía lo enseño Pero y la tarjeta de circulación la tiene que cargar siempre Exacto Y tiene que cargar su distintivo impreso Entonces la policía ahora ya tiene teléfonos, los smartphones Y ahí verifica No solo le sirve a la policía Le sirve a usted también si va a comprar un carro Porque si va a comprar un carro Usted le dice Sí, présteme la Su tarjeta de circulación o O el distintivo Y usted con su smartphone Lee el código de respuesta rápida O código QR Y ahí le da el estado del vehículo Si está inmovilizado, si tiene reporte de robo Si está en verde, si está en rojo Así es Sí, y aquí con la constancia pues también ¿Verdad? Principalmente que como hablábamos al inicio Pues muchas entidades del estado Incluso bancos pues Por la confianza que le tienen a nuestra información Pues solicitan la constancia del RTU Ellos también pueden verificar Si les están llevando una constancia Realmente buena por así decirlo ¿Verdad? Entonces ellos mismos pueden poder consultar Pueden hacer la verificación por medio del QR Y el número O el número de acceso ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona A obtener entonces ahora Su actualización en constancia del RTU? Si tiene agencia virtual Cuestión de segundos Cuestión de segundos ¿Verdad? O tres minutos lo más Sí, en lo que ingresa Se loguea Ingresa a la opción de constancia del RTU Le da a imprimir ¿Verdad? Sí Porque inclusive Como en el hecho de que lo tengan Desde agencia virtual Pues sí, lo pueden generar Hasta en un PDF ¿Verdad? Generalmente ¿Cuál es la época En que Que Los patrosos Empiezan a A exigir como requisito La constancia del RTU? Normalmente se ha dado A principio de año En enero principalmente Fue cuando estuvieron solicitando Mucho la constancia del RTU Porque es cuando Muchos pues empiezan a trabajar O andan buscando trabajo ¿Verdad? Entonces es cuando Como que el pico Por así decirlo De que se solicita La constancia del RTU Pero aquí viene la pregunta Ajá Si yo fui a actualizar Mi RTU En diciembre Porque dije No quiero colas No quiero tener problemas Porque no sabía Que existía la posibilidad De hacerlo desde la De la agencia virtual Pero voy Y el patrón me dice No, este es del año pasado No se lo acepto Va a sacar uno ¿Es una respuesta válida esa? ¿O no? No Ajá ¿Por qué? Es que aquí tenemos una cuestión La Como incluso dentro de la constancia del RTU Que se le entrega al contribuyente En la parte final Ahí se indica Que la constancia del RTU Tiene validez de un año Pero ¿Cómo No año calendario? ¿Cómo cuenta este año? Bueno En primer lugar Este año es Si es persona individual Está en función de su fecha de nacimiento O fecha de cumpleaños Si es persona jurídica Está en función De la fecha de constitución ¿Verdad? ¿Qué significa esto? O traduciendo todo esto Es que Si por ejemplo Yo cumplo años en el mes de marzo Pero como yo no quería ir a hacer cola Yo fui en diciembre del 2014 A solicitar mi constancia del RTU Mi constancia todavía es válida Si yo ahorita en enero Llego a una dependencia Y presento mi constancia del RTU ¿Por qué? Porque mi año todavía no se ha vencido Por así decirlo Entonces esa constancia Sí tiene validez Entonces eso es lo que nosotros queremos Comunicar ¿Verdad? De que realmente la constancia No tiene que ver De que si en el 2000 Si tenía fecha 2014 Y ahorita llega a 2015 Ya no es válida Sí es válida Pero depende de la fecha de nacimiento O de la fecha de constitución En el caso de personas jurídicas Por eso es que nosotros Dentro de la misma constancia Lleva el tema de ratificado O no ratificado Porque si usted llegó En diciembre del 2014 Y ya confirmó sus datos Ahí le va a aparecer ratificado Y llega en enero del 2015 Y entrega su constancia del RTU A quien se lo esté requiriendo Esa constancia es válida ¿Verdad? La comunicación se ha hecho ya Con distintos patronos Distintas instituciones del Estado También para hacerle saber esto ¿Verdad? Exactamente Así es Se los ponemos como dos ejemplos En la ratificación del RTU No es como el boleto de Arnato Que vence en el año en diciembre Así es Es como los antecedentes penales O como la licencia Es decir De manejar La licencia de vehículos Que vence el día de cumpleaños Y los antecedentes penales En este caso sería Que tiene seis meses de validez Si lo saco en diciembre No importa No se vence Hasta seis meses después ¿Verdad? Sí, sí Creo que sí vale La comparación ¿Verdad? Porque es totalmente diferente Acá Pues es otro El parámetro de comparación En cuanto al año ¿Verdad? O sea que las personas Tienen que estar Pendientes de ir a validar Y ratificar sus datos Cuando la fecha de su cumpleaños Así es A partir de ese momento ¿Hay algún problema Si no lo hacen En fecha Cuando vayan En la fecha de su cumpleaños Es parte de las obligaciones Que le requiere el artículo 120 Del código tributario En donde le indica De que los contribuyentes Deben actualizar O confirmar sus datos Cada año ¿Verdad? Para estar Bien identificados Y no tener ningún problema Así es Yo no puedo ir Le cuento Tengo que ir después De mi fecha de cumpleaños Porque está cerrada Al azar Para mi cumpleaños Es uno de enero Entonces no No creo que Que pueda ratificar La cedida Sino que el dos o tres de enero Lo puedo hacer Sí, de hecho Así es como Debe de ser Debe de ser Porque el año Cuenta a partir De su cumpleaños ¿Verdad? Y vence El día de su cumpleaños O sea que usted Tiene que presentarse Si usted Es un contribuyente puntual El día siguiente Es su cumpleaños Yo creo que si estoy Fecha calendario Año calendario Porque de uno a uno Sí pues Entonces usted Tendría que Supongamos que si fuera El uno de enero O un día avi Entonces usted Tendría que estar llegando El dos de enero Dos de enero ¿Verdad? Un día después Exactamente Porque también precisamente Eso preguntaban Algunos contribuyentes Que llegaron Que han llegado La fecha exacta En que se cumple El año Y aún así Les aparece No ratificado Ajá Entonces realmente Deberían de llegar El día después El día después ¿Verdad? Así es ¿Quiénes están obligados A actualizar datos? Bueno Pues realmente Todos los contribuyentes Todos los contribuyentes De acuerdo al código Al código tributario Artículo 120 Tienen que Actualizar O confirmar Sus datos ¿Verdad? Porque no necesariamente Es que tenga que cambiar Algún dato Porque si no cambia Sus datos Pues obviamente Entonces usted va a confirmar Que sus datos Que tenía el año anterior Son los mismos Entonces por eso La misma ley Le deja Le deja Esa opción ¿Verdad? De confirmar O actualizar Sus datos Y pues tal Como comentaba Anteriormente Pues va a ser En función De su fecha De nacimiento O fecha de constitución Dependiendo del tipo De persona ¿Verdad? ¿Qué datos Se podrían cambiar? ¿Son sensibles A cambio Dirección Por ejemplo? Sí Pero también Domicilio fiscal Lo que aparece Si yo facturo En una factura Es domicilio fiscal Comercial Comercial Fiscal y comercial En cambio De esa dirección Tengo que hacer Un proceso Primero De actualización De datos Sí De hecho Algo que inclusive Dentro de la misma Constancia del RTU Se indica De que si llega A modificar Sus datos Esta constancia Pierde su validez ¿Verdad? Porque entonces Ahí usted ya Cambió sus datos Por decirle Usted antes Vivía en Misco Y se pasa A San Juan Zacatepeque Por decirle algo Entonces Ya ahí Usted ya modificó Sus datos Y la constancia Que usted Carga Por así decirlo Es de Misco Y ya no es cierto Entonces Por eso es que Esa constancia Ahí es donde Pierde su validez Esa es la forma En como si debe De solicitar Nuevamente Una constancia Del RTU ¿Verdad? Otros datos Sensibles A ser modificados Si yo era Pequeño contribuyente Y me pasé A régimen general ¿Pudiera ser? Sí Si tengo Abre de otra empresa Está cambiando De régimen ¿Verdad? Entonces Ahí está cambiando De un régimen tributario De hecho Y eso es parte De lo que le muestra En el apartado De datos de afiliaciones Ahí ya le muestra El cambio De sus afiliaciones ¿Verdad? O si usted hizo Alguna modificación A un establecimiento También ahí Le va a mostrar La información Del último establecimiento Actualizado ¿Verdad? O si abrí Otra nueva empresa Sí Si le cambié El rumbo Comercial a mi empresa Y haces otro Sí De hecho Dentro de la misma Constancia Del RTU Le muestra Un apartado De datos De establecimientos Y ahí Es donde le indica De último Establecimiento Modificado Entonces ahí Le muestra La información Por ejemplo Si también hizo Un cese De actividades Canceló Un establecimiento Ahí le va a aparecer El dato Del último establecimiento Cancelado ¿Verdad? Porque también Este es otro medio Que los contribuyentes Utilizan Para poder Ver Sus establecimientos Sin embargo Sin embargo También dentro De lo que es La agencia virtual Está una opción Que se llama Establecimientos Y ahí los contribuyentes Pueden ver Toda la información De los establecimientos Porque aquí En la constancia Del RTU Se muestra Únicamente El último establecimiento Al que le hizo Una modificación No se muestra En todos los establecimientos Sí Pero por eso Es que en la agencia virtual Inclusive Cuando el contribuyente Ingresa a generar Su constancia Del RTU Ahí dentro Del apartado De instrucciones Se indica De que la constancia Del RTU Le va a mostrar Solo el último establecimiento Que le hizo Alguna modificación Pero si necesita Ver la información De todos sus establecimientos Entonces que ya se vaya Al apartado Establecimientos Para poder Toda la información Inclusive Esa información Dentro de lo que Esa agencia virtual La puede exportar Hasta un Excel ¿Verdad? Por cuestiones De que necesite Manejar la información Entonces esa es parte De la información Que se brinda Dentro de la agencia virtual También dentro De agencia virtual Se brinda información De lo que son Las afiliaciones ¿Verdad? ¿Qué afiliaciones tengo? ¿Qué obligaciones Son las que tengo? ¿Verdad? Entonces también Dentro de la misma Agencia virtual Dentro del apartado De datos del contribuyente Se muestra Toda esa información Y eso es a lo que El contribuyente Puede tener acceso En el caso Que cuente con su usuario De agencia virtual Si usted tiene Alguna duda Alguna consulta No dude En escribir Al correo Ayuda Arroba SAP.gov.gt Le repito Ayuda Arroba SAP.gov.gt O bien Llame al call center 1550 Donde le atenderán Con todo gusto Tiempo De una nueva pausa En la hora De la cultura tributaria A través de Conred Radio En un momento Volvemos con La hora De la cultura tributaria Conred Radio El es mi amigo Simón Tax Un joven Muy trabajador Que ama Mucho su país Y a nadie Defraudará Simón Significa Sí Y Tax Impuesto En inglés Su nombre Nos recuerda Que Todos Debemos Pagar Él sueña Con Un futuro Mejor Simón Abel Tax Cabal Amigo De los Niños Es Siempre Alegre Tú Lo Encontrarás Simón Abel Tax Cabal Responsable Al trabajar Todos Lo Debemos Imitar Él es mi amigo Simón Tax Honrado Y muy Emprendedor Le gusta Bailar Y cantar Muchos Deportes Practicar Y si se trata De cumplir Él siempre Estará Allí Muy exigente Él será Con los que Tienen que Hablar Él sueña Con Un futuro Mejor Simón Abel Tax Cabal Amigo De los Niños Es Siempre Alegre Tú Lo Encontrarás Simón Abel Tax Cabal Responsable Al trabajar Todos Lo Debemos Imitar La Superintendencia De Administración Tributaria SAD Está presentando La Hora De la Cultura Tributaria Estamos de vuelta Con La Hora De la Cultura Tributaria Estamos en nuestra Parte final De la Hora De la Cultura Tributaria A través de Conred Radio Hoy Martes 3 De febrero Licenciana Si yo Mi excusa O mi problema Es que no puedo ir A una oficina Tributaria Para realizar El trámite De inscripción En la Agencia virtual ¿Puedo tercerizar? ¿Puedo mandar A otra persona En mi lugar? Si, así es Si se puede mandar A un tercero Puede autorizar A un tercero Obviamente Para poder autorizar A un tercero Pues el tercero Tiene que cumplir Con los requisitos Definidos ¿Verdad? Porque eso Serían más o menos Primero Pues Una carta De la persona No Tiene que presentar Un formulario Que es el formulario SAC 362 ¿Sí? Con ese formulario Lo llena Porque el contribuyente Se lo tiene que Completar Y llenar Ese formulario ¿Sí? De ahí Pues ya Tiene que presentar El documento De identificación Del tercero Y que ese tercero Pues tenga NIT ¿Verdad? Porque pues se ha dado Algunos Antes se daba Los casos En que pues Querían mandar A una persona Y esa persona No tenía NIT ¿Verdad? Y si esta persona Pues tiene Un establecimiento Por ejemplo Inscrito Pues tiene que estar Al día En sus obligaciones Tributarias ¿Verdad? Ya Y si en la constancia De RTU Yo voy Y saco mi constancia De RTU Pero está desplegada La frase No ratificado ¿Qué significa eso? Sí Esto de no ratificado Significa de que Este contribuyente Pues no ha realizado Su confirmación O ratificación ¿Cómo es? Actualización O ratificación Dentro del año ¿Verdad? Que como hablábamos Pues se toma Cumpleaños Y fecha Constitución ¿Verdad? Porque también Esa es otra duda Que se ha tenido ¿Verdad? Que significa No ratificado ¿Verdad? Entonces es Que no ha llegado Dentro de ese año ¿Verdad? Ya ¿Y cómo hago entonces Yo para obtener Mi constancia de RTU? Bueno Aquí Pues hay dos vías Primero es por medio De la agencia virtual Que obviamente Pues como ya Indicaba anteriormente Pues realiza Todo el proceso Por medio De portal SAT Que va A la agencia A activar Y que puede ir Personalmente O autoriza A una tercera persona O por medio De una oficina O agencia tributaria ¿Verdad? Obviamente Para una oficina O agencia tributaria Pues el contribuyente Debe llevar Su documento De identificación Para poder solicitar Su constancia Del RTU Pues aquí En todo caso Lo que sí Pues se sugiere Que lo haga Por medio De agencia virtual ¿Verdad? Porque así No tiene que Ir a una oficina Pues y se evita El hacer cola ¿Verdad? Y se ahorra tiempo Y pues únicamente Tendría que ser La gestión Por una única vez De solicitar Su usuario Para poder Tener acceso ¿Sí? Entonces Obviamente Sí se le Cuando vaya A solicitar Su activación De usuario Pues sí se le Va a pedir Al contribuyente Que lleve Su documento De identificación Eso sí Muy importante Que lleve Su documento De identificación Que lleve El documento PDF Que le generó El portal SAT Hay otra opción En que también Los contribuyentes Pueden solicitar Su Valga la redundancia Solicitud De usuario Que es por medio Del formulario 901 Pero este Formulario 901 Uno es por medio De bancas SAT ¿Verdad? Aquí pues el contribuyente Tendría que tener Su contrato De bancas SAT Por medio De un banco Y a través De solicitar Su usuario ¿Verdad? Ya en la parte Final del programa Nos podría recordar Entonces Es muy conveniente Tener Estar Tener usuario De agencia virtual Pero ¿Qué gestiones Se pueden hacer Por medio De la agencia Virtual SAT? Bueno En primer lugar Pues lo que ya Hemos comentado ¿Verdad? Lo que es la agencia La constancia Del RTU Que se puede generar Por medio De lo que es Agencia virtual También puede Realizar cambio De contador Esto es una Gestión que antes Solo se podía hacer En oficinas De agencias Tributarias Que llegaba El contribuyente Y pues ahí Ya nombraba Su contador Ahora lo puede hacer Por medio De agencia virtual Nombrarlo O cambiarlo Digamos Darle de abajo Sí Nombrarlo O cambiarlo Sí Sí porque puede ser De que un contribuyente Pues no tenía Un contador Y ahora lo necesita Nombrar Lo puede hacer Por medio De agencia virtual O yo tenía Una persona nombrada Y ya no quiero Que sea esa persona Sino que sea La persona La cambia Lo puede hacer También por medio De agencia virtual El desplegado De vehículos Que había mencionado Anteriormente También puede ver Lo que son Consultas de declaraciones ¿Verdad? Que también hablaba Al inicio De que esto También es algo Que requieren Mucho los contribuyentes ¿Verdad? Y que desde Agencia virtual Lo pueden hacer También tiene En el caso De que tenga Establecimientos Inscritos Puede verificar Los establecimientos Que tiene ¿Cuáles establecimientos? Máquinas registradoras Que tengo autorizadas Obviamente Ahí me va a sacar La información Incluso del número De resolución Que SAT me dio Para cada una De esas máquinas De igual forma Es para lo que es Documentos ¿Verdad? También ¿Qué libros Tengo yo autorizados? ¿Sí? También Si tuviese Línea En el caso De líneas aéreas Pues antes Se daba un documento De boletos aéreos Y cuestiones así También ahí Se puede ver ¿Verdad? Básicamente Es toda la información De autorizaciones Que yo tengo Ante la administración Tributaria En el caso Yo como contribuyente ¿Verdad? Puedo consultar Esa información ¿Qué formularios He presentado? Que era también Lo que hablábamos Al inicio ¿Verdad? Que usted me indicaba De que si Que hiciera yo saber Si mi contador Me ha presentado Todos mis formularios Ahí puedo ir a consultar Yo los formularios Que me han presentado ¿Verdad? También Puedo ver El tema Que había indicado Anteriormente De contador ¿Verdad? A quienes estoy Como contador Con quienes estoy Como representante Legal ¿Verdad? Las declaras El desplegado De vehículos ¿Sí? Y también Otra cuestión Por ejemplo Si yo estoy inscrita Como imprenta ¿Verdad? Dentro del registro fiscal De imprentas Yo puedo verificar Ahí Qué resoluciones Le he generado A mis Contribuyentes ¿Verdad? Esto es una opción Que antes estaba Dentro de lo que Es servicios Y se migró A lo que es Agencia virtual ¿Verdad? Entonces ahí Yo imprenta Puedo verificar Qué resoluciones Le he generado A mis contribuyentes ¿Verdad? Bueno Estamos llegando A la parte final De la hora De la cultura Tributaria De este mes De febrero Muchas gracias Muchas gracias Licenciada Por habernos Acompañado Interesante Toda la información Que nos ha Proporcionado Y ojalá Podamos tenerla En una próxima Emisión De la hora De la cultura Tributaria Muchas gracias A usted Por su invitación Muchas gracias Entonces a la Licenciada Aura Pérez De la Intendencia De Recaudación Y Gestión De la Superintendencia De Administración Tributaria En los controles Estuvo Francisco Álvarez A quien le agradecemos Luis Garistú Estará ya Primero de vez La próxima emisión Con nosotros Luis Rodríguez Franco Les deseamos La mejor de las tardes Abríguese Tome en cuenta Todas las recomendaciones Que le brinda Conred Para evitar Cualquier problema Muchas gracias Que Dios los bendiga La Superintendencia De Administración Tributaria SAC Presentó La Hora De la Cultura Tributaria Conred Radio Conred Radio